Luego de diversos altercados entre dos de los grupos en los que se dividió la caravana, que sumaba más de 5.000 personas, la mayor parte de estos migrantes se han quedado en las orillas del río Huizcla, mientras unos 300 han continuado su camino y se han detenido a descansar a unos 5 kilómetros de este municipio. El tercer grupo de más de 1.000 migrantes que se encuentran en el domo de Huizcla, cerca del río, han decidido pasar la tarde noche de este martes para partir esta madrugada rumbo a Mapastepec. Mientras tanto, el segundo grupo, localizado a 5 kilómetros del municipio, conformado en su mayoría por mujeres y niños, descansará en este lugar a la espera de poder continuar, comentan, rumbo a RIAG, mientras que del primer grupo, localizado a un kilómetro más adelante del segundo, fueron detenidas 100 personas por el Instituto Nacional de Migración. Algunos de los migrantes que lograron escapar tomaron una combi para llegar con el segundo contingente de aproximadamente 300 personas. El cansancio y hartazgo no se ha hecho esperar y esta tarde 18 migrantes centroamericanos que se encontraban en Huizcla decidieron entregarse a migración para ser deportados a sus países. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez e imágenes de Raúl Monroy, enviados Notimex.